Hola a todos. Bueno, pues este vídeo es simplemente para enseñaros otra forma de crear un vídeo para presentar fotos, pero sin necesidad de utilizar Flash como muchas webs. Vamos a ver un ejemplo de presentación de fotos. Esta es la típica presentación de fotos mías, que van pasando de una a otra con esa transición que yo le he puesto, pues porque es la que he elegido en esta situación. El problema es que muchas de las webs gratuitas donde se puede hacer esto utilizan Flash y, bueno, pues ya sabéis lo que va a pasar a finales de este año con el Flash. Como decía, existen muchas, muchas webs donde podemos hacer nuestra presentación, subir las fotos y demás. Y recuerdo, el problema sigue siendo que diría que el 99% de ellas utilizan Flash. Y no solo es que vaya a desaparecer en el 2020 a finales, sino que, además, si queremos luego insertar esta presentación de fotos en la web, en un blog, etcétera, a mí personalmente ya me ha dado muchos problemas, bueno, hasta el punto de que no se puede, porque lleva el Flash. Entonces, lo que os propongo, lo que os invito es a que si tenéis este problema, utilicéis otra forma, que es Google Slides o Google Presentaciones, que no se genera con Flash y que, por tanto, no genera este problema. Y hace una presentación sencillita. Los pasos a seguir son muy sencillos. Es ir a Google Slides o Google Presentaciones, ahí tenéis la dirección. Al entrar nos dará dos opciones. Obviamente elegiremos la de personal, porque, en principio, entiendo que no somos una empresa. Os saldrá una pantalla como esta y nos iremos a donde pone personal abajo, Presentaciones de Google. Lo segundo que hay que hacer es, pues, obviamente hacer clic en ese link de ir a Presentaciones de Google. Y aquí nos sale una pantalla donde podremos elegir el tipo de presentación. Hay algunas que están ya medio hechas para que os dé una idea. En este caso yo voy a elegir la presentación en blanco completo para partir de cero. Y os muestro un poco cómo funciona esto. Lo que os aparecerá es algo muy parecido a PowerPoint, para el que lo conozca. Y nada más. Es a partir de ahí, ir trabajando con las fotos. Aquí no vamos a necesitar ni tipo de letra, ni tema de fondo, ni nada. Con lo cual, lo único que hacemos es, desde la carpeta donde tenemos nuestras fotos, ir arrastrándola directamente a la diapositiva, como veis en la pantalla. Si es necesario, le adaptáis el tamaño para que cuadre perfectamente. Y así, una tras otra. Bueno, vamos adaptando el tamaño en este caso. Y seguimos arrastrando fotos desde nuestra carpeta, donde están nuestras fotos, a cada diapositiva. Tantas diapositivas necesitaremos como fotos queramos hacer en la presentación. Recordar que todo esto, Google Slides, está incluido dentro de Google Drive. Es decir, esta presentación va a estar siempre alojada en vuestro Google Drive. Como ya suponéis, necesitáis una cuenta de Google, Gmail, para poder hacer todo esto. Es quizá lo primero y lo principal, aunque es obvio, llamándose Google Presentaciones, que los tiros iban a ir por ahí. Bueno, recordaros también que una vez puestas las fotos en las diapositivas, tenéis la opción, igual que en Powerpoint es muy parecido, de añadirle una transición entre una y otra. Simplemente hacemos clic aquí en Transición. Por defecto viene sin transición. Si desplegáis, podéis elegir de entre estas que hay aquí. Yo voy a elegir una para haceros un ejemplo. Podéis elegir también la velocidad. Voy a elegir velocidad rápida, para que veáis cómo queda. Le damos a Reproducir y quedaría de esta manera. Vamos a ver cómo quedaría con una velocidad lenta. Simplemente deslizamos a Lenta, Reproducir y veréis cómo va apareciendo la foto, pero mucho más lento. ¿De acuerdo? Otra cosa y ya la última que puede ser interesante, igual que en Powerpoint, es añadirle un cuadro de texto. Simplemente hacemos clic aquí, nos ponemos en la foto, abrimos y escribimos lo que necesitemos. Y tendremos nuestro texto incluido en la foto y que luego se verá en el vídeo. Bien, pues procedemos ya directamente a generar el vídeo para poder insertarlo. Yo en este caso lo voy a hacer en Wikiloc porque es donde más problemas me ha dado y pues se puede servir. Nos vamos a Archivo, nos vamos a la opción Publicar en la web. Dentro de esta podemos elegir los segundos que queremos que haya entre diapositiva y diapositiva, con lo cual son dos los sitios donde podemos calcular esto, elegirlo. También si queremos que se inicie automáticamente la presentación cuando se abre la web o el blog o la wiki. Y sobre todo la forma de insertarlo en la wiki, en la web, etc. Hacemos clic en Insertar, podemos elegir el tamaño que queremos de la diapositiva. Hay tres tamaños. Y así de sencillo, le damos clic en Publicar en este botón y nos aparece un mensaje de que si estamos seguros de que queremos publicarlo. Hacemos clic en Aceptar y ya nos aparece un código embebido, que es el que tenemos que copiar, para insertarlo luego en la wiki, en la web, en donde lo necesitéis. Yo en mi caso voy a insertarlo, como os he dicho por ejemplo, en Wikiloc. Algunos lo conoceréis. Esto es lo que aparece en Wikiloc y en la descripción directamente yo voy a pegar el código que he copiado anteriormente. Botón derecho, pegar. Ahí lo tengo. Podría variar los valores del tamaño, si quisiera. Voy pasando. Para el que conozca Wikiloc sabréis que es muy sencillo. En este caso es una wiki de rutas. Y veis como bajo la ruta que hice tenemos nuestra presentación de fotos.